En un partido muy trabado, los chapulineros de Oaxaca consiguieron un valioso empate ante los Tiburones Rojos de Veracruz, el pasado sábado en su visita a Coatzacoalcos, en el encuentro correspondiente a la fecha 11 de la segunda división premier, en el que los chapulineros consiguieron seguir sumando puntos de cara a la recta final del torneo. Las acciones comenzaron con ataques en las dos áreas, pero fue hasta el minuto 39 que los locales aprovecharon un parpadeo de la defensiva saltarina, el cual fue bien capitalizado por el joven David Mata para poner el 1 por 0. Los dirigidos por el Capi Ayala se fueron al frente, como lo han hecho en sus últimos encuentros ya sea de local o de visitante, buscando proponer y creando opciones de gol. El primer tiempo culminó con el 1 por 0 en contra y tal y como han sido los pasados encuentros de Chapus, volvían a irse al vestidor con el marcador en contra. Para la segunda mitad siguieron las oportunidades y gracias al esfuerzo a solo 6 del segundo tiempo y 51 del tiempo corrido, los visitantes encontraron su recompensa. Por conducto del nigeriano Freddy Ugangan, quien consiguió la igualada a 1 y después de varios encuentros en los que había buscado, vuelve a anotar para su equipo. Las acciones continuaron, pero ya no hubo más daño en las dos porterías y con el 1 a 1 en el marcador, terminaba el 11º encuentro de la temporada para Chapulineros de Oaxaca, que con el empate llega a 16 unidades que lo colocan en la vigésima posición de la general, aún con posibilidades de acceder a la liguilla. Pero como lo ha comentado el Capi Ayala, deberán de aprovechar la localía y seguir cosechando puntos en los últimos encuentros, tal y como lo han hecho en los pasados cinco partidos en donde no han conocido la derrota. Y desde ya, se preparan para recibir el próximo domingo en el Benito Juárez a las 12 del día a los alvinegros de Orizaba en vital encuentro para las aspiraciones chapulineras de un puesto en la liguilla. Informó, para MBM Deportes, Pablo Vázquez.